Serviquí es una empresa que nace en el año 2001. Pensando en la gestión portuaria que en este tiempo se dio, empezamos a hacer servicios marítimos a los puertos, a las embarcaciones que llegan aquí a Barranquilla. Inicialmente empezamos con el puerto de Barranquilla limpiando los muelles, barriendo las bodegas, los buques, y fuimos adelantando tanta capacidad de trabajo, generando trabajo, creciendo a medida que el puerto no da las oportunidades de seguir adelante. Ya en el año 2012, por cuestiones administrativas, la empresa cambió de persona natural a persona jurídica. Hoy se llama Serviquí Supplier S.A.S., la cual seguimos haciendo los mismos servicios, pero ahora con más clientes, con más líneas, con más agencias que nos están aportando y ayudando a crecer. Estamos hoy en día suministrando los servicios marítimos, el apoyo a la gente del mar, contamos con licencia de explotación comercial otorgada por la DIMAR, contamos con licencia ambiental por parte de Barranquilla Verde, cumpliendo con todos los requisitos requeridos que hoy en día nos exigen los entes vigilantes de las empresas portuarias. Actualmente, ampliamos el frente de trabajo, involucrándonos con las cuestiones de la madera, ya que vimos la necesidad de los buques, gastan mucha madera en la carga, para activar la carga dentro de la bodega del buque, como fuera en el muelle, en los aproches. Vimos esta oportunidad de trabajo y nos metimos con el suministro de madera a los puertos de Barranquilla, estamos suministrando en Cartagena, gracias a Dios nos está yendo muy bien. Y a muchas empresas aquí locales que exportan sus productos, les fabricamos las estivas, fabricamos los guacales, fabricamos los diferentes empaques de madera que necesitan para su exportación de sus productos. Contamos con la certificación ICA de normas NIC15 para tratamientos fitosanitarios, para tratamiento de la madera para poder ser exportadas las estivas a otros países. Como todos sabemos, el barrio de las Flores fue un barrio muy deprimido, de mucha pobreza. Hoy, ya como empresario y floreño, a pesar de servir y suscribirse a ese apuesta a generación de empleo para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes de la comunidad del barrio de las Flores. Creemos que creando empleo fortalecemos a nuestras familias floreñas, generando la estabilidad familiar, unión familiar, y con eso conlleva a que seamos una comunidad progresista, con ganas de seguir adelante, de seguir luchando y creer y crecer como personas. Servicio Pierre apuesta a generar empleo porque con eso acabamos con la miseria de nuestro barrio. Nosotros hoy en día estamos generando 200 empleos directos, estamos generando 200 empleos indirectos, un total de 300 empleos, donde hay 300 familias que se benefician de nuestra empresa, y una empresa que es floreña, nacida de las Flores, de gente de las Flores. Creemos que aportando al empleo es la forma de acabar con la pobreza y miseria de nuestra comunidad. Hoy vemos nuestro río, que fue la generación de mucho empleo aquí en las Flores. Los pescadores, las embarcaciones, los puertos, los diferentes puertos que hay aquí en toda la ribera del río Magdalena. Los barcos antes aquí se fondeaban, antes de entrar al muelle. Antes los barcos se fondeaban aquí antes de entrar al muelle. Yo desde niño, desde los 12 años, me iba a una canoa con varios compañeros aquí del barrio a cambiar pescado. Los pescados que nosotros cogíamos o los que conseguíamos en la pescaería, y los cambiamos por chatarra, por tanques, por juguetas, hasta por bicicletas que nos daban en los barcos. Ahí fue creciendo, ahí fue donde nació el emprendimiento de Carlos Angulo Lozano para crear empresas. Nos creamos a nivel nacional hace 30 años o 20 años. Colombia se enfocó en crear puertos a nivel nacional, abrir para el mercado de libre comercio, apostó a crear puertos. Y nosotros también apostamos a crecer con esa idea del gobierno nacional. Somos operadores portuarios. Hicimos el trabajo de la superintendencia general de puertos en Bogotá, registrarnos como operadores portuarios. Hoy nuestra empresa, gracias a Dios, es reconocida a nivel nacional y a nivel mundial. Todos los barcos, los dueños de los buques que nosotros hemos atendido, se llevan una grata sensación de que nosotros lo cumplimos con un excelente servicio. Y por eso, cuando necesitan nuestro servicio, nos escriben a nuestro correo y nos llaman y esperamos que lleguen los buques para poder atenderlos. Hoy nosotros le demos todo a nuestro río. Creemos en nuestro río y nacimos de la necesidad de trabajo que nos dio el río Magdalena. Desde muy jóvenes empezamos a generar empleo aquí en el puerto. Hicimos empresas, por eso hoy le apostamos, que hoy debemos incluirnos a nosotros, que somos nativos. Yo tengo mi familia, mi mamá tiene más de 60 años aquí en el barrio y yo tengo 50 que nací aquí. Yo le sigo apostando a creer en las flores, sigo apostando en crecer como empresa, sigo apostando en ampliar la empresa con el apoyo del distrital, que nos den la oportunidad de seguir de la mano los diferentes proyectos que ellos crean y que nos compartan y nosotros también participemos como floreños, como empresarios, a seguir generando empleo y crecer como empresa. Esa es la idea de todo, de mi empresa Servichí, de Dios le demos todo. Nuestro mar es grande, tenemos el río. Debemos estar agradecidos con esta bendición de Dios que nos dio esta oportunidad de crecer, de nacer aquí en nuestro barrio. Es un barrio privilegiado y queremos también participar de los diferentes proyectos que el distrito, que el gobierno nacional quiera hacer aquí en las flores. Participanos, que nosotros también tenemos las ganas de seguir adelante y de crecer y denos la oportunidad que nosotros podemos, así como nacimos de nada y ahora hoy en día somos algo, denos la oportunidad también de acompañarlos y seguir de la mano con ustedes y estamos dispuestos a participar en todos los proyectos que ustedes nos inviten.